Una vez en Buenaventura el ministro de Defensa efectuó un recorrido por uno de los barrios complicados en materia de orden público, La Playita. Dina Marcela Díaz. Así es Luis Antonio, el ministro recorrió las calles, habló con la gente, pudo conocer la problemática social que vive Buenaventura muy de cerca. Estuvo hablando con la gente, la gente le comentó que se sentían ahora un poco más seguros porque estaba la presencia de la fuerza pública. Bueno, eso le dijo la gente al ministro, pero ¿qué le dijo la gente a usted? Bueno, la gente nos dijo que también esperan que esta intervención no sea solo de uno o dos días, sino que sea de manera permanente, que la fuerza pública mantenga en la zona y que se vean los cambios, se vean los cambios realmente que ellos necesitan y que también no vaya a haber abusos por parte de la fuerza pública porque en estos sitios no todos son delincuentes. Con un despliegue de vehículos blindados, unidades de la policía, armada y ejército, el ministro se desplazó desde el aeropuerto hacia el barrio La Playita, uno de los puntos críticos que se militarizó. El ministro hizo un recorrido en el sitio. Recorriendo las calles donde en los últimos meses se han registrado asesinatos y demás alteraciones del orden público, el ministro evidenció la problemática social. La comunidad señaló que se siente más segura. Muy bueno, está bueno, para los que estaba, está bien, está bien. ¿Se sienten seguros, ya tranquilos? Sí, más o menos, desde que empezó a llegar la ley, la cosa está mejor. Ya resolvamos un poco mejor. Muy bien porque uno ya duerme más tranquilo. Ya se pueden sentar en los andenes, ya pasó la palacera. Claro, es correcto. Y no van a ser de dos días, un día y ya, que estén constantemente. Los vehículos militares estuvieron en la zona. Las unidades que permanecerán en el plan de intervención reconocieron el sector donde estarán durante los próximos meses. Gane Buenaventura informa a todas las instituciones educativas de la ciudad, que hasta el 4 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para participar en el 14º Concurso Infantil Juvenil de Ortografía. Recuerden que por cada colegio participan cuatro estudiantes, dos en la categoría infantil que crucen el quinto grado, y dos en la categoría juvenil de noveno y el grado 11. Las inscripciones deben hacerse en horario de oficina en Gane Buenaventura. Mayores informes, PBX 29, 78, 9, 74. Concurso Infantil Juvenil de Ortografía 2014. Gane Buenaventura y Dagua, si paga apostar.